Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Artur que se ve el día de hoy En mi opinión este Artur si vale la pena porque tiene 4 skills, lo cual lo veo bastante bien para un MC Tiene de pie mal o no está mal, es derecho, tiene medio en medio en los stats, en los worries de esfuerzo del jugador Está bien, va a subir y bajar de igual manera Tal vez se quede, tal vez un poco a veces, un poco en medio porque no, como no tiene alto alto, que sería lo más recomendable Pero por lo menos no tiene bajo en ninguno, aparte es una de las buenas stats para hacer, ojo, no tiene buenas stats para hacer MCD Ni para hacer MCO como tal, tiene buenas stats para hacer un MC mixto, hay que saber entender eso Para saber llegar por atrás y apoyar al MCD defensivo, para hacer esa función Si lo ponemos solo de MCD, me parece que sacaron un poco corto porque a pesar de tener buena percepción Le faltan barridas y entradas, también es buena pero para MCD está un poco corto También la percepción es buena, como mencioné, pero para MCD está un poco corto Aparte la fuerza también es 72, no es la mejor para MCD Por eso para MCD está bien esas stats Y de ofensiva, le falta remate para hacer un mejor MCO Pero tiene buen pase y tal, así que de MC mixto yo lo vería bien De acompañando a otro MCD más completo O un MCD defensivo Hacen dos plantillas La primera de 70.000 monedas Y la segunda de 100.000 Nos dan dos sobres, así que nos puede terminar el equipo saliendo por unas 120.000 monedas Si tenemos algo de suerte en los sobres 150.000 monedas, perdón Si tenemos algo de suerte en los sobres Yo no me lo voy a hacer porque tengo mejores MCs O sea, The Young Toti es claramente mejor Gulli también Y pues el otro es la elección de los tokens que voy a hacerme Así que no tiene espacio en mi medio campo Pero si ustedes lo pueden meter por ahí, así no estaría mal En portería, Sirigu 4.700 en Xbox, 4.800 en Play Lateral derecho, Mandanda Puede ser cualquier IF de media 83 o más francés que tengan ustedes En este caso es Mandanda El más barato que hay 13.750 en Xbox y 12.500 en Play Luego tenemos de medios de defensa centrales Romagnoli, el primero y media 83 3.000 monedas en ambas consolas Este es Romagnoli Y a su lado lo va a acompañar el otro defensa central de 83 de media, Servi A Servi, media 83 como mencioné 3.000 monedas también en ambas consolas De lateral izquierdo pueden colocar a clicar carta IF Que tengan en su club de media 86 o más En este caso el más barato que encontrar en el mercado es Cazorla Que vale 25.500 en Play Y 25.000 en Xbox Este no es, este es el FUTMAS Déjenmelo quito Es el Cazorla este Es el que tiene esta foto El IF Y ahí cumplimos con los dos IF Luego vamos a los medios centros defensivos El primero sería Lucas Leiva Medio 84 4.500 en Xbox Y 5.000 en Play El siguiente medio centro defensivo sería Adrien Rabiot Adrien Rabiot vale 2.700 en Xbox Y 2.400 en Play MCO por derecha Vamos a colocar a nuestro amigo Sammy Kedira Sammy Kedira 2.000 en Xbox 1.900 en Play MCO por en medio o central Ramsey Ramsey en media 83 obviamente 2.000 en Xbox y 1.700 en Play El MCO por izquierda vamos a colocar un media 84 Ocupamos a Ilicich Que es media punta Lo vamos a colocar de MCO 4.100 monedas en Xbox Y 4.400 en Play Y ocupamos otro media alta Para completar el equipo Así que otro media 84 Edding seco de delantero Edding seco 4.000 en Xbox 4.600 en Play Como vemos nos ocupa cambios de posición en el Altad Como siempre mis soluciones no ocupan nada de eso Para que sea más sencillo por ustedes hacerlo Luego vamos a la solución del Barcelona Esta es un poquito más cara Vale 100.000 monedas Porque nos pide valoración 85 Y una carta del Barcelona Lo cual hace que pues monopolicen ese tipo de jugadores Pero en portería vamos a colocar a Jasper Silesen Jasper Silesen media 83 2.000 en Xbox Y 1.900 en Play Vamos a colocar al lateral derecho Sergi Roberto Vamos a buscarlo a Roberto Sergi Roberto Sergi Roberto media 82 2.500 en Xbox Y 2.000 en Play Este es Sergi Roberto media 82 Vamos a la pareja de centrales El primero es el del Getafe Dijinene Dijinene Este 2.400 en Xbox Y 2.000 en Play El siguiente es un medio centro defensivo De media alta Eber Vanega Media 83 este Vanega Le puse Danega Vanega era Eber Vanega 1.700 monedas en ambas consolas Lateral izquierdo Vamos a colocar al señor Borja Iglesias Borja Iglesias media 83 2.000 en Xbox Y 1.700 en Play Puede colocar cualquier media 83 Que tengan en el club Que sea de Liga Santander ahí Luego vamos a por Iniesta Iniesta media 83 español Vale 1.600 monedas en ambas consolas Luego vamos a colocar Otro MC de esta parte Vamos a colocar aquí la carta IF De media 88 Que va a ser la que nos va a dar la valoración De 85 Es este parejo de 88 De su carta SIF Vale Vale 39.750 en Xbox Y 41.750 en Play Vamos al siguiente MC Que es el señor James Media 85 James Rodríguez 10.000 monedas en Xbox Y 10.000 en Play Mismo presiona ambas consolas Extremo por izquierda A Gonzalo Guedes Vamos a buscar a Guedes Media 83 2.700 en Xbox 3.300 en Play Delantero centro Rodrigo Vamos a buscar a Rodrigo Media 83 Rodrigo 2.100 en Xbox 1.900 en Play Y por la extrema izquierda Pueden colocar cualquier jugador Que tengan en el club De media 89 En este caso El 1.89 más barato es Alisson 32.500 en Xbox 36.500 en Play Y con esto Completaremos ambas plantillas Gente Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para seguirme Traeciendo más videos Gente No olviden de seguirme en Twitter Que está en la descripción Y también de buscarme en Twitch Como BizGuard Déjenme también en los comentarios Que otros videos quieren que les traiga gente Y hasta el próximo video Hold up Swirl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!